Amigos de Bricomanía, son muchos los que prefieren tener la televisión colgada, anclada, en vez de utilizar un mueble bajo y poner la televisión encima. Hoy os voy a mostrar eso, cómo se colocan este tipo de soportes. Soportes que suben, que bajan y que se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda. Son bastante pesados, pero no pasa nada, porque os voy a enseñar los anclajes más altos. Mirad, tengo aquí estos que son metálicos y estos otros que son de plástico. Los dos funcionan, vamos a decir, para que nos entendamos como un paraguas. Para estos metálicos necesitaremos esta pistola y para estos plásticos no. Con este cacho de pared de cartón yeso os voy a mostrar cómo se fijarían unos y otros. Introducimos la pieza, la abrimos un poquito. Ahora metemos la pistola. Ya tenemos este primer tipo de anclaje. Siguiente soporte, el de plástico. Hacemos tijera, estiramos y llevamos esta pletina de plástico hasta su sitio. Ahí lo tengo. ¿Veis? Ahora estiramos como si fuera una cremallera. Ahí lo tengo. Bien. Y rompemos esta pieza. ¿Lo veis? Ahí quedaría. Os enseño el perfil para que veáis exactamente cómo funciona. Esto sería la pared. ¿Veis cómo queda? Es genial. Ya os he explicado los dos tipos de anclaje y vamos allá. Vamos a marcar con un nivel. La altura que me interesa está aquí. Así que a ver dónde está la burbujita. Ahí está. Bien. Tenemos una rayita. Bien. Lo tengo. Y en este otro lado también. Venga. A ver la burbujita. Que no la veo. Hay un poquito de brillo ahí. Aquí. Ay, qué licua. Ahí está. Marcamos. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale. En el caso de las paredes de cartón y eso no hace falta meter el percutor. Vamos allá. Ya lo tengo todo preparadito. Dejamos el taladro y vamos con nuestros tacos. Yo voy a elegir, de los dos que os he mostrado antes, voy a elegir el de plástico. Y mirad. Vamos allá. Mirad, ¿eh? Este era, os repito un poquito el sistema. Metemos la pieza. Metemos, metemos la pieza. Anclamos este plastiquito. Ahí lo tengo bien anclado. Y ahora estiro la cremallera. Ya. Marco así un poquito. Y veis qué fácil. Vamos de nuevo con la demostración. Tenemos una flechita. Así que ya nos indica que tenemos que ir así. Ahora colocamos esta pletina de plástico. Ahí. Marcamos y estiramos esta cremallera. Ahí. A tope, ¿eh? Y ahora hacia abajo, hacia un lado y se parte. Y listo. Y ahora sí, ya. Vamos con el soporte. Que tiene su peso, ¿eh? Venga. Vamos allá. Lo abocamos. Y venga. Ahí vamos. Ya le he dado un montón de vueltas. Y ahora lo remato con el atornillador. Venga. Y muy importante. Me fijo que estén bien abocados, bien en su sitio, ¿eh? ¿Veis? Que estén bien en su sitio. Ahí. Todos los agujeritos. Voy ahora con los de abajo. Suave, suave, sin prisa, ¿eh? Mirad. Vale, lo tengo. Ahora vamos con los del centro. Y para eso, lo mejor, abrir la pieza. Y venga. Como nuestro soporte es extensible, se puede bajar, se puede subir... Cuando la televisión está aquí, soporta muchísimo peso, es por eso que he colocado ocho anclajes. Entonces, en estos cuatro ganchos, vamos a fijar la televisión. Venga, ahí vamos. ¡Opa! Ahí lo tengo. Vale. Bueno, pues esto ha sido. Tampoco ha sido para tanto, ¿verdad? Colocar una televisión de esta manera nos hará, bueno, tener una imagen quizá más alta, más cómoda. Ocupa muy poquito espacio en nuestro salón. Y, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta ver la televisión. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!